Con Damián Cire, él es un desarrollador de Uruguay. Damián es una estrella, es un joven brillante del mundo de la programación. Ese famoso youtuber uruguayo que creció de la noche a la mañana. Por cierto, Damián era el primero de tu país que nos acompaña. En el enero fuiste mi enemigo, la tristeza se quedó conmigo, pero yo seguí soñando igual. Febrero cambió mi destino, mi actitud atrajo amigos y mi reputación empezó a cambiar. Y cuando menos lo esperaba, el encierro me encontraba Y todo se empezó a derrumbar Tanto sube y baja me está haciendo mal Un paso adelante y después vuelvo dos atrás Si tan solo hubiera algo que me pueda alegrar Tal vez lo que debo es enseñar En una habitación sin luces Una gran idea tuve Supe que mi destino era crear Después de dos meses de esfuerzo Dejando el alma en los videos A los mil suscriptores logré llegar Trajeron mensajes de aliento Pasé de triste a estar contento Y mi humor Mi humor empezó a cambiar Desde entonces mi vida ya no es igual Cada día que pasa Me siento más especial Sin ustedes yo ya no podría continuar Gracias por el apoyo incondicional Fueron tiempos tristes y ahora estoy feliz Cada suscriptor sanó mi cicatriz Quiero agradecerles por los cinco mil Vamos por más Esto no tiene fin Desde entonces mi vida ya no es igual Cada día que pasa Me siento más especial Sin ustedes yo ya no podría continuar Gracias por el apoyo incondicional Gracias por el apoyo incondicional